Y esta semana en Bogotá se realizó el lanzamiento oficial de los Juegos Nacionales y Paranacionales que recordemos tendrán sede en el Eje Cafetero. Realizó el lanzamiento oficial de la vigésimo segunda edición de los Juegos Deportivos Nacionales y la sexta de los Paranacionales. A 90 días del evento deportivo más importante del país, la ceremonia inicial de las justas fue presentada por la Ministra del Deporte, el director general de los Juegos, junto con los alcaldes y gobernadores de la región. Estamos a 90 días que el fuego deportivo encienda los corazones de los y las colombianas, que vibrarán con la participación de sus delegaciones, hombres y mujeres, que dejarán en cada competencia lo mejor de sí. Entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre de 2023, el Eje Cafetero, sede principal del evento, dará inicio a la disputa de 636 medallas en 40 deportes del sector convencional y los 990 metales en 21 deportes paralímpicos. A los atletas que se preparan para representar a sus departamentos, invitarlos a que lo sigan haciendo con confianza y optimismo de que les vamos a realizar sus fuegos en las mejores condiciones. A invitarlos a que hagan del deporte una oportunidad para dejar muy en alto los colores deportivos de su departamento. Empieza la cuenta regresiva en el calendario deportivo nacional para la inauguración del evento multideportivo que promoverá el deporte y la cultura en la región.